Durante su juventud, Anucar no la pasó nada bien, fue ya que estuvo a cargo del sultán del imperio de Balak, quien digamos no era muy amable con él. Sin embargo, fue su fe en Dios lo que lo hizo poder soportar todas las atrocidades que le hacía vivir el sultán. Algunos años más tarde se convertiría en el gobernante de este imperio, y todos lo reconocerían por su crueldad en contra de sus enemigos. También sería conocido como Blat el empalador, y se caracterizaba por creer que debido a su fe, no perdería ninguna batalla. Sin embargo, esto lo llevó a pelear una batalla en contra del imperio otomano, la cual perdió siendo él el único sobreviviente de su ejército. Blat culpó a Dios de lo sucedido y procedió a beber la sangre del campo de batalla, lo que lo convirtió en vampiro tomando el nombre de Drácula. Así pasaron algunos años en los que el conde Drácula se la pasó aterrorizando y devorando humanos, hasta que conoció a Van Helsing, quien le partió su mandarina en gajos y lo volvió su esclavo, y le cambió el nombre por Alucard. Cuanta imaginación y Van Helsing, muy bueno para matar monstruos, pero pésimo para poner nombres. Después de esto, Alucard pasó a formar parte de la organización Helsing, teniendo su primera participación en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya que una organización llamada Minerium empezó a crear vampiros artificiales, por lo que con la ayuda de este men de los hilos, el Walter, se encargaron de derrocarlos. Sin embargo, después de esto y por algún extraño motivo, la organización Helsing dejó de utilizar a Alucard y lo confinaron a una mazmorra. Dos. Ahí permanecería por algún tiempo como un cadáver putrefacto, hasta que fue encontrado por una niña llamada Íntegra. De pronto, detrás de ella aparece su tío y le dispara hiriéndola y provocando que su sangre cayera al piso, misma que es bebida por Alucard, dándose cuenta de que es una Helsing, por lo que la protege y desvive a su tío, y acto seguido se inclina ante ella aceptándola como su ama. De aquí en adelante, Alucard se convertiría en uno de los miembros más importantes de Helsing. Tiempo después, en una de sus misiones se toparía con un vampiro que se hace pasar por un sacerdote, el cual, al verse acorralado, tomó como rehén a una joven agente llamada Victoria Seras. Alucard, al no tener otra opción, se limita a preguntarle a la chica si ya había entregado su flor, a lo que ella le responde que en él. Y Alucard le mete un plomazo en el pecho, hiriéndola de muerte y acabando con el vampiro. A su madre pura buena fría con ese Alucard, sin embargo, no la dejaría morir, por lo que la convierte en vampiro y en su aprendiz. Y después de esto, conoce un miembro loco del Vaticano con quien le gusta agarrarse fregadazos, Millenium regresa desatando la guerra entre las tres organizaciones, Walters es joven y desquemata a Alucard, y al final Alucard regresa a la vida después de 20 años con más poder para reunirse con Integra y Victoria Seras, y fin. Si el video te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, y recuerda, esto es para ti, esto es For Geeks.